El libro de Esther 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 Es el romance de la providencia. La redención es un romance, es una historia de amor. Le amamos a Él porque Él nos amó primero, y se entregó a Sí mismo por nosotros porque nos amó. Ahora, el libro de Esther es el romance de la providencia, y esa es la manera como Dios dirige a este universo material en el cual vivimos. En realidad, esa es la forma en que Él dirige a toda su creación. Vamos a ver dentro de unos momentos algo acerca de esa palabra, providencia. Nos podemos preguntar por qué el nombre de Dios no es mencionado aquí, y por qué entonces nos enseña de la providencia de Dios. En primer lugar, quisiéramos decir que ya que el nombre de Dios no es mencionado, tampoco tenemos aquí referencia a algún título divino o un pronombre que se refiere a Él. Se nos dice que en el idioma hebreo hay un lugar donde se puede ver un acróstico donde se podría desletrear la Deidad, pero no podemos darle mucha importancia a una cosa como esa. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo treinta y uno, antes que Dios los colocara en esa tierra, Él bosquejó la historia de ellos, o sea, la historia de los hijos de Israel. Él les dijo acerca de la cautividad de la cautividad en Babilonia, y también habló de la cautividad bajo el imperio romano. Dijo que los poderes de Babilonia y de Roma destruirían la ciudad de Jerusalén, y que el pueblo sería llevado cautivo, y en realidad ocurrió de esa forma. Pero en Deuteronomio capítulo treinta y uno, versículo dieciocho, Dios dice lo siguiente, Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora, eso es algo extraño, ¿no le parece? Que Dios diga que cuando ellos fueran a la idolatría, y ellos fueran enviados a la cautividad en Babilonia a causa de la idolatría, Dios dice que iba a esconder su rostro de ellos. En el libro de Esther, Él ha escondido su rostro de su pueblo. Pero nosotros podemos decir que Dios está en las sombras, cuidando a aquellos que le pertenecen. Por tanto, el libro de Esther nos da un informe sobre un pueblo que está fuera de la voluntad de Dios. Cuando el rey Ciro decretó después de setenta años de cautividad en Babilonia que la gente podría regresar a su propia tierra, no todos ellos regresaron. Unos sesenta mil nada más lo hicieron. Y tenemos esa información en los libros de Esdras y Nehemias, y volveremos a ver eso nuevamente cuando estudiamos los libros proféticos de Ageo y Zacarías. Estos cuatro libros nos dan la información de aquellos que regresaron. Pero, ¿qué podemos decir acerca de la gran mayoría que no regresó a la tierra? Tenemos la misma situación en el día de hoy. Hablamos en la actualidad de la nación de Israel. Pues bien, hay sólo dos o tres millones que han regresado a su patria, pero hay como dieciséis millones que están dispersados por el resto del mundo. Por tanto, la gran mayoría no está de regreso en su propia tierra. Eso es algo que pensamos es muy evidente, y lo usamos solamente como un paralelo para ilustrar lo que ocurrió en la antigüedad. Quiere decir entonces que varios millones de este pueblo no regresaron a su tierra. Lo tendrían que haber hecho porque Dios les había ordenado que regresaran. Ahora ellos están fuera de la voluntad de Dios. Nos hacemos la pregunta, ¿tenemos información en alguna parte de la gran cantidad de gente de los judíos que no regresaron a su tierra? Y la respuesta es sí. La tenemos aquí en este libro de Esther. Se menciona aquí en este libro. En otras palabras, nosotros tenemos aquí una página de la historia de ellos, quizá una pequeña cantidad de información sobre la experiencia y un poco de evidencia en su voluminoso informe. Por tanto, este pequeño libro de Esther toma mucha importancia por esa razón. Pero en esto nosotros vemos a Dios. Aunque ellos no estaban en su voluntad, vemos cómo Dios los dirigía. ¿Y cómo hizo eso? Por medio de la divina providencia. Ahora nos hacemos entonces otra pregunta. ¿Qué podemos decir acerca de la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia? Pues bien, la gran mayoría de las doctrinas que nosotros tenemos en la actualidad creemos que son enseñadas en ciertos libros del Antiguo Testamento. Tenemos la redención, la cual se nos enseña en el libro de Éxodo. Tenemos el tema del amor de la redención, enseñado en el libro de Ruth. En el libro de Job vamos a ver que se nos habla del arrepentimiento, y la resurrección se nos enseña en el libro de Jonás. Así es que grandes doctrinas de nuestra fe cristiana son enseñadas en algunos libros del Antiguo Testamento. Ahora, en el libro de Esther se nos da en forma ilustrada la obra de la providencia. Esto quiere decir simplemente lo siguiente. Este pueblo estaba en una tierra extraña, fuera de la voluntad de Dios. Ellos no habían obedecido las órdenes de Dios porque las órdenes de Dios era que ellos regresaran a la tierra de Israel. Pero ellos se quedaron, desobedecieron, se olvidaron de Dios. Estaban completamente alejados de Él. Entonces ellos no tenían comunicación, es decir, no oraban a Dios. Cuando ellos habían llegado cautivos a Babilonia decían, ¿cómo podremos cantar himnos a Dios en una tierra extraña? No lo podían hacer. Ellos lloraban cuando se acordaban de Sion. Pero ahora, ya se han olvidado de Sion. En realidad, su ciudad está destruida, en ruinas. Ellos no quieren regresar a ese lugar. Ellos hicieron un pacto al comienzo diciendo, «Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría». Pero ellos se han olvidado y su lengua está silenciosa en este libro. Ellos no están alabando a Dios y tampoco se están dirigiendo a Él en oración. Eso hace de este libro de Esther algo bastante destacado. Pero, ¿qué podemos decir acerca de Dios? Pues bien, Él no los ha olvidado. ¿Cómo los puede dirigir Dios si ellos le han rechazado? Bueno, Dios lo hace por medio de Su providencia. Y este libro de Esther nos enseña la providencia de Dios. Ahora, ¿qué es la providencia? Perdónenos, amigo oyente, si somos un poco teológicos por un momento, pero si usted quiere una definición, aquí tenemos una definición teológica. Providencia es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas, las cosas animadas y las inanimadas, las cosas visibles y las que no se ven, lo bueno y lo malo, hacia un propósito digno, y quiere decir que Su voluntad prevalecerá finalmente. O como dijo el salmista, «Y Su reino domina sobre todos». Y en el Nuevo Testamento, allá en la Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo dice, «En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de Su voluntad». Así es que, nuestro Dios está guiando, reinando en el universo, amigo oyente. Quizá muchos de nosotros pensábamos que el universo se había deslizado de sus manos. Emerson se equivocaba cuando decía, «Las cosas están sobre la montura y ellas dominan a la humanidad». Pues bien, las cosas pueden estar dominando a la humanidad, pero ciertamente no están en la montura. Dios es el único que está en control. Ahora hay tres palabras que necesitamos tener delante de nosotros para entender bien la providencia de Dios en relación con el universo material y con el hombre en particular. Tenemos la palabra «creación». Nosotros entendemos por creación lo que Dios por medio de Su palabra ordenó a este mundo, este universo, en existencia. ¿Tiene usted alguna otra explicación? Si la tiene, nos gustaría escucharla. A veces nos molesta un poco escuchar a algunos de estos así llamados «científicos». Ellos por lo general enseñan en muchas universidades, y en realidad no son científicos investigadores. Ellos no son expertos, pero hablan como si lo fueran, pero hablan como si lo fueran, y nos dicen tanto, por ejemplo, de cómo la evolución formó al hombre. Y quisiéramos saber de dónde vino la masa esa de donde se supone evolucionó el hombre. ¿Dónde comenzó la tierra? ¿De la nada? Y no nos diga que siempre estuvo aquí porque si dice eso entonces tenemos a un universo infinito, y si es así, y se necesita alguien que sea infinito para poder guiar las cosas, tenemos un verdadero dilema. En realidad, sólo tenemos dos explicaciones para este universo en la actualidad. Una de ellas es la especulación. En esto entra la evolución, pero antes de que llegara esto de la evolución, que es algo relativamente nuevo, había otras explicaciones en cuanto a la presencia del universo. Todas han sido dejadas a un lado, y pensamos que igual suerte tendrá la evolución. Esto es pura especulación. La otra explicación es la revelación. Y esta es la única forma por la cual usted y yo, amigo oyente, como creyentes, podemos comprender cómo fue formado este universo, y es por medio de la fe. Nosotros entendemos que Dios creó este universo en el cual nos toca vivir, y esa es la única forma por la cual podemos explicarlo, y es por medio de la fe y por medio de la revelación. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Uno, bien puede creer en la creación, o bien puede creer en la especulación, no hay una tercera explicación sobre el universo. Y esa es la creación. Luego tenemos la preservación. Esa es una palabra tremenda. Quiere decir que tiene que mantener todo esto unido. Allá en la carta a los hebreos, capítulo uno, versículo trece, nos dice, El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y como Pablo dice en su carta a los colosenses, capítulo uno, versículo diecisiete, Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, es decir, éstas se mantienen unidas, juntas. Ahora, ¿qué es lo que mantiene unido a todo este universo? ¿Qué es lo que lo hace andar como un reloj, para que el hombre pueda enviar a un hombre a la luna y precisar exactamente dónde está localizada? ¿O para que pueda enviar una cápsula espacial hacia el planeta Marte y saber exactamente dónde se encontrará ese planeta? Uno puede decir que es fantástico que el hombre pueda hacer eso. Lo que es realmente fantástico, amigo oyente, es que tengamos un universo que funcione como un reloj en nuestros días. ¿Quién lo está controlando? Pues bien, el Señor Jesucristo es quien lo está controlando. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bien, la tercera palabra es providencia, y esa es la palabra que vamos a estudiar en este pequeño libro de Esther. Ahora, providencia es la manera, la forma en la cual Dios dirige este universo. Él lo está dirigiendo hacia el mañana. Él lo está dirigiendo hacia el futuro por medio de su providencia. Ahora, providencia quiere decir proveer. Dios proveerá. ¿Recuerda usted lo que Abraham dijo en el monte Moria cuando Isaac, su hijo, le preguntó, «He aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Abraham le contestó, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Pues bien, Dios proveyó dos mil años después, en el monte Golgota, al Señor Jesucristo, quien fue crucificado. Dios proveyó el cordero. Dios se proveerá a Sí mismo de un cordero. Allí es donde el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue ofrecido. Dios provee. Ahora, providencia quiere decir la mano de Dios en el guante de los eventos humanos. Quiere decir que Dios, cuando no está, por así decirlo, dirigiendo el automóvil directamente, está dando instrucciones desde el asiento trasero. Él es como el entrenador o director de un equipo que indica lo que se debe hacer desde el costado del campo de juego. Él es el piloto de la nave durante la guardia de la noche. Es como lo que alguien dijo, «Él hace que las grandes puertas se abran sobre pequeños gosnes». El llanto de un bebé y el corazón de una mujer fueron unidos en el río Nilo cuando la hija de Faraón se fue a bañar a ese lugar. El Señor le dio un pequeño pellizco al niño Moisés, y éste comenzó a llorar. Esa mujer fue a ver lo que ocurría, tomó a la criatura en sus brazos, y este niño fue usado por Dios para cambiar el destino de su pueblo. Y en el libro de Esther, vamos a apreciar cómo un rey, durante una noche que no podía conciliar el sueño, cuando no existían las aspirinas para tomar, se puso a leer las crónicas de su reino. Fue algo muy bueno que él llegó a hacer eso porque cambió el destino de un pueblo. Esa es la providencia. Y vamos a ver la providencia en este libro. Veremos en este pequeño pero destacado libro, La Voluntad Permisiva de Dios. Ahora ese es el área donde operan la mayoría de los creyentes en nuestros días, en la voluntad permisiva de Dios. Esther ganó un concurso de belleza. Ahora quizá alguien diga, ¿así que Dios aprueba los concursos de belleza? No, amigo oyente, no hemos dicho eso. Dios por medio de su providencia permitió que Esther ganara ese concurso, pero éstos no están en la voluntad de Dios. Dios no aprueba eso. Hay muchos creyentes en el día de hoy que están haciendo cosas que Dios no aprueba, y que luego se preguntan, ¿por qué no pueden saber, no pueden conocer la voluntad de Dios? Amigo oyente, es muy diferente ser guiado por la voluntad de Dios que por la providencia de Dios. Allá en el Salmo treinta y dos, versículo ocho, dice, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos». Uno tiene que estar bien cerca de Dios, amigo oyente, tiene que estar en su voluntad para que lo pueda guiar. En el Tanakh, Esther está en los Escritos, la última sección del Antiguo Testamento, y se presenta, vamos a hablar del género, y luego esto tiene que ver también con su ubicación en el canon. Está en los Escritos, se presenta como una historia de la salvación de los judíos que siguieron viviendo en Persia después del regreso de algunos judíos a Jerusalén. Entonces, esto es posterior a Estras y Nehemias. Algunos se quedaron. Entonces, este es este que después. En la Septuaginta y las versiones modernas está colocado entre los libros históricos, y es el último de los libros históricos. Muchos críticos han cuestionado su historicidad, considerándolo una novela. Entonces, para ellos el género es novela. Otros han reconocido algunos de los temas que son prominentes en la literatura sapiencial, como proverbios y salmos, y para ellos el género es como novela enseñando moraleja de sabiduría. Sin embargo, los temas sapienciales no están en conflicto con la historicidad. Puede haber una historia verídica que tenga enseñanzas sobre la sabiduría. Y además, a favor de su historicidad, es el hecho de que el autor evidenció un conocimiento íntimo de la ciudad de Susa y las costumbres de la corte real. Entonces, no es imposible que esto sea, que este detalle se encuentre en una novela. Sin embargo, se presenta con una historia, como una historia, y con muchos detalles históricos que son muy, muy exactos. Y entre más se descubra acerca de esa época y ese lugar, más se aprecia la exactitud de lo que se reporta en Esther. Un problema es la identificación de Basti. Y esto tiene que ver con género, porque si Basti no existiera, pues no sería un libro histórico. Entonces, pueden ver aquí la importancia de esta pregunta. La esposa de re Azuero, que creemos que es Jerjes, fue Amestris. O sea, de información extra bíblica, la conocemos. Fue Amestris. Y fue una mujer muy, muy fuerte, que a este rey le temía. Y no ha sido, algunos han intentado identificar a Amestris con Basti o con Esther. Pero, como no, no se encaja. Entonces, realmente no sabemos casi nada de Basti, pero no se identifica con Esther muy fácilmente por sus caracteres, sus personalidades, su, pues, todo lo que sabemos de las dos mujeres. Entonces, si Amestris no es Basti y no es Esther, tenemos tres reinas aquí, y cuál es la relación entre ellas. Esto sigue como un enigma. No sabemos, realmente, cómo estas tres mujeres se relacionaban, no tanto interpersonalmente, sino se relacionaran en la corte real en cuanto a su puesto, su posición, cuánto tiempo estaban funcionando como reinas. No sabemos nada de eso. Tenemos que tomar, sin embargo, tomar en cuenta las prácticas sexuales de los reyes persas, quienes mantenían arenes. Entonces, estamos hablando de tres mujeres, pero es mucho más complicado. Había muchísimas mujeres. Y el libro de Esther se enfoca en las dos mujeres, Basti y Esther, también reconoce que había muchas otras mujeres en el Harén de Azuero. Entonces, hay información que falta, pero probablemente la situación entre las tres mujeres y las más mujeres era más complicada que el libro la presenta. Porque el libro presenta Basti, la única reina, Esther, la única reina. Pero probablemente era más complicado. A lo mejor, pues, este, más de una reina al mismo tiempo, o algunas reinas, pues, la reina, la reina, la verdadera, y luego, pues, este, la favorita de este, del Harén, que tenía un tipo de puesto. O sea, cosas que no sabemos, pero podemos imaginar que era una situación más complicada, simplificada en la presentación en Esther. El autor. ¿Qué sabemos del autor? Pues, muy poco. Baba Vatra dijo que fue escrito por los hombres de la gran sinagoga. Entonces, no identifica un solo autor. Josefo lo atribuyó a Mardoqueo, y lo más que podemos decir es que fue un nativo de Persia por su conocimiento íntimo de las costumbres y el lenguaje de Persia, y que tenía acceso a ciertas fuentes primarias, incluyendo los escritos de Mardoqueo, y también los libros de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Entonces, este, Mardoqueo calificaría como teniendo acceso y teniendo el conocimiento suficiente, pero, pues, realmente no podemos decir con seguridad que haya sido él. Bien, fecha. La mayoría identifica a Azuero con Jerjes, y sus fechas son 486 a 465, y en 465 fue asesinado. Entonces, pues, esto identifica el período de Esther. La Septuaginta dice Artajerjes, y no dice cuál Artajerjes, pero la Septuaginta traduciendo de hebreo a griego lo tradujo Artajerjes. Pero tenía que ser Artajerjes II, porque Artajerjes I era mucho antes, y sabemos ya de Esdras y Nehemias que fue antes cuando estaban ahí reconstruyendo. La evidencia interna indica que suficiente tiempo había pasado para que los escritos de Mardoqueo y las crónicas de rey Azuero ya estuvieran escritos y disponibles. Pues esto lo colocaría, si estamos bien en identificar a Azuero con Jérjes, y pues sus crónicas ya estaban, pues, recopiladas y disponibles para el autor de Esther, pues, este, tenemos, este, una fecha posterior, pero no tenía que ser muy posterior a cuatrocientos sesenta y cinco. Algunos críticos lo han fechado durante el período Macabeo, que es intertestamental, entre, como los últimos, digamos, trescientos antes de Cristo hasta Cristo, pero los supuestos paralelos entre el libro de Esther y la lucha Macabea con los griegos no están muy seguras. O sea, lo que hicieron los críticos decían que era como una parábola, Esther, como una parábola imitando la lucha entre los Macabeos y los griegos. Y hay ciertos paralelos, pero no son muy seguros, y Harrison los desbarata realmente, o sea, dice que no son tan seguros. Pues la fecha más temprana sería la segunda parte del siglo quinto, o sea, de cuatrocientos sesenta y cinco hasta cuatrocientos más o menos, pero no sabemos con seguridad. Pero probablemente debemos identificar a Azuero con Jérfes y no con Artajérfes. Un problema cronológico surge en los versículos dos, cinco y seis, y aquí están los versículos que vamos a leer, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simié, hijo de Cis Benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, ¿cuál es el problema? Si el versículo seis se refiere a Mardoqueo, él habría tenido más de ciento veinte años, porque dice aquí que, esta es la pregunta, ¿qué había? ¿a quién se refiere? Entonces, este, si se refiere a Mardoqueo, era un superanciano de más de ciento veinte años, no muy probable. Podríamos decir imposible. Entonces, probablemente no está refiriéndose a Mardoqueo. Entonces, otros dicen que no, se refiere, el antecedente de que había es Cis, el bisabuelo de Mardoqueo. O el, no sabemos, bisabuelo o más, a lo mejor a veces brincan generaciones, pero un antecedente de Mardoqueo. Y esto es muy posible gramáticamente. Sin embargo, si el versículo seis se refiere a Cis, ya no se puede identificar con Cis, padre de rey Saúl. Entonces, este, una posibilidad es que Cis, Benjamita, fue el padre de rey Saúl. Entonces, aquí no está hablando de hijos directamente, sino, pues, este, generaciones, pero brincando generaciones. Y es algo común que pasa en las genealogías. Pues, posiblemente es Cis, pero si el versículo seis, pues, él ya había estado muerto durante mucho tiempo y no fue deportado. El padre de Saúl no fue deportado a Babilonia. Otra solución que como salva, salva la situación es que el versículo seis se refiere generalmente a la familia de Mardoqueo. Esto requiere un poco de flexibilidad gramática, porque leyendo lo que había parece que debe referirse a un individuo. ¿Cuál? Pues los dos candidatos son Mardoqueo y Cis. Pero si lo tomamos a Mardoqueo, que no tenía 120 años, y Cis, que era padre de Saúl, que había muerto, hacía muchas generaciones, la única opción sería C, es decir que, pues, está hablando de, pues, en general la familia fue llevada, deportada, junto con feconías. Entonces, esto requiere algo de flexibilidad, pero es una posible solución a esta dificultad. Otra solución es simplemente que Cis era bisabuelo y no es el padre de Saúl. Sin embargo, vamos a ver más adelante que probablemente este Cis era el padre del rey Saúl. Bien. Estructura. La estructura de Esther, según Dillard y Longman, y ellos hacen su estructura sobre las fiestas. Las fiestas de Jerjes, las fiestas de Esther, y las fiestas de Purín. Y esta es una forma muy elegante de ver el libro. Entonces, Basti derrocada, Esther elegida reina, y luego las fiestas de Esther, Mardoqueo descubre una trama contra el rey, y el reporta, y el rey se salva. Y luego Amán hace una trama contra Mardoqueo. Mardoqueo convence a Esther a que ayude. Y luego hay primer banquete de Esther, y luego una noche de insomnio de rey. Descubre aquí en su noche de insomnio que Mardoqueo lo había salvado la vida y nunca lo había honrado. Luego segundo banquete de Esther. Luego fiestas de Purín, el edicto de rey a favor de los judíos, la institución de Purín y el ascenso de Mardoqueo. Otra forma de verlo, y lo menciono por dos razones. Uno para introducir una idea que vamos a ver en, quizás en profetas, pero por supuesto en poetas, es la idea de un quiasmo. La letra griega qui es así, es como una equis, y un quiasmo es un bosquejo, una estructura, es una técnica literaria que así estructura la, pues este, el relato, el poema. Muchas veces en los salmos encontramos, o aquí posiblemente una historia quiástica. Y aquí pueden ver, lo escribí así para que puedan ver cómo es la estructura de la historia. Y un autor, Radai, no lo conozco, pero encontré esto en internet, identificó este quiasmo en Esther. Tenemos el prólogo, que está balanceado al final con el epílogo. Luego tenemos el primer edicto de rey en los capítulos 2 y 3, que es balanceado con el segundo edicto de rey. Luego tenemos el conflicto entre Amán y Mardoqueo, balanceado con el triunfo de Mardoqueo sobre Amán. Y aquí tenemos el eje. Aquí tenemos el punto focal, que es un solo versículo según Radai, es, aquella noche el rey no podía dormir. Y yo creo que esta estructura, en un sentido, es demasiado simple, porque ignora muchos detalles, sin embargo es muy elegante, porque muestra simetría, y también muestra, y esto es muy cierto, muestra que todo gira, todo el libro gira en una noche de insomnio de rey. Un detallito, que rey no podía dormir. ¿Cuántas otras noches no podía dormir el rey? Pues no sabemos, por sus batallas con Egipto y sus problemas en el imperio, supongo que tenía otras noches. Pero aquí una noche, como cualquiera, él no podía dormir. Y todo, todo lo que, todo la, el movimiento de la historia va en una dirección, y desde esa noche de insomnio, toda la historia va en otra dirección. Entonces esto es muy elegante, y, pues como digo, un poco simplista, pero bastante elegante, y revela algo del flujo y el cambio drástico de la dirección de la historia. El propósito. ¿Cuál es el propósito de Esther? El propósito expreso del libro es explicar el origen de la fiesta de Purín. Así se presenta. Como, pues, papá, ¿por qué festejamos cada año esta fiesta de Purín? Y esta palabra, Purín, ¿qué significa? ¡Ah! Pues hijo, te cuento. O sea, viene en el libro de Esther, y aquí se relata cómo llegó esa fiesta. Sin embargo, vamos a ver otros propósitos, pero para entender otros propósitos, tenemos que evaluar algunas técnicas literarias que el autor empleó. Una técnica literaria. Le encantaban, le encantaron los pares, los pares al autor de Esther. Tenemos tres pares de banquetes. Dos pares, ahí este de rey, dos pares, o perdón, dos fiestas de rey, dos fiestas de Esther, dos fiestas de Purín. Dos veces dice que Esther escondió su identidad. Dos listas de los siervos del rey. Dos reuniones de las mujeres. Dos casas para las mujeres. Dos ayunos. Dos consultaciones de Amán con su esposa y sus amigos. Dos visitas provistas y no autorizadas de Esther con el rey. Dos investidores de Mardoqueo. Dos veces dice que la cara de Amán fue cubierta. Dos referencias a los hijos de Amán. Dos apariencias de Jarbona. Dos referencias a la disminución de la ira del rey. Dos referencias a la irrevocabilidad de las leyes persas. Dos días para vengarse los judíos de sus enemigos. Dos cartas que instituyeron la fiesta de Purín. Muchísimos pares. Y otra técnica, ironía. Y es muy fuerte aquí la ironía. Y aquí son reversiones de fortuna que resultan en exactamente lo opuesto a lo planeado. Y esto es muy fuerte. Algunos mayores y otros menores. Un mayor, el magno, es Amán, quien intentó destruir a Mardoqueo y a los judíos, fue destruido a causa de Mardoqueo y los judíos. Entonces es una reversión, como en México diríamos, este, pues, voltear la tortilla por completo. Y Amán también y sus hijos murieron en la horca que él había construido para colgar a Mardoqueo. Amán quiso adueñarse de los bienes de los judíos, pero sus bienes cayeron en manos judíos de Mardoqueo. Amán diseñó un plan para su propia honra, el cual él tenía que ejecutar para honrar a Mardoqueo. El sello real que Amán utilizó para condenar a los judíos, se trasvasó a Mardoqueo, quien utilizó para salvar a los judíos. Entonces, esto es irónico, todo esto. Es una reversión de fortunas, un cambio dramático de fortunas, y exactamente lo inesperado, lo opuesto a lo esperado o lo planeado es lo que sucedió. También, Azuero quería demostrar su poder, pero no pudo controlar a su propia esposa. O sea, entonces, este, es irónico, ¿no? Que este, el, el prepotente del universo, ese universo por lo menos, pues no podía controlar a su esposa. Azuero, esto es chistoso también, o sea, la, la, la ironía también es chistosa. Azuero rehusó que Bastia apareciera en su presencia por haber rehusado en su presencia. Entonces, este, es chistoso, ¿no? O sea, no, yo no, yo no me presento. Ah, pues te castigo, no te puedes presentar conmigo. O sea, es como chistoso, ¿no? El mérito no recompensado de Mardoqueo contrastó con la recompensa no merecida de Amán. Amán ocultó la identidad de su víctima, Esther. Entonces, este, es una jugada aquí bastante interesante. La bebida de Amán y el rey contrastó con el ayuno de los judíos. Y aquí, pues a lo mejor no es tanto ironía, pero es, es un contraste. Amán y el rey celebraron el primer edicto contra los judíos con bebida, y Amán fue deshecho mientras debía con el rey. Entonces, son elementos de, como, de contraste, irónica, irónicos, y a veces un poco chistosos. Sátira, y esto va con la ironía, es como burla, y sobre todo es burla de los hombres persas, sobre todo el rey y Amán. Hay, hay un tono de burla aquí. Los hombres prepotentes temían ser controlados por mujeres, y terminaron siendo controlados por mujeres. Entonces, este, es, es, es algo chistoso, es como una burla de ellos. Y también hay temas recurrentes, fiestas y bebidas, y antifiestas y bebidas, que es el ayuno. Entonces, este, es un tema muy, muy fuerte. La ley y la legalidad, las leyes de los medos y persas, no pueden ser revocados, ¿no? Los conflictos, hay una serie de conflictos. Empieza con conflicto. El rey con Basti, con Basti. Entonces, luego una serie de muchos conflictos. Y, eh, una técnica literaria, de las más importantes, es fascinante. Es el no mencionar el tema principal. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a estudiar esto. Y vamos a estudiarlo bajo la pregunta, ¿dónde está Dios? Porque el libro de Esther no menciona a Dios, ni la oración, ni la adoración. El único acto religioso que menciona es el ayuno. Y este hecho ha dejado perplejos a muchos. Y Jung hizo un intento de explicar la ausencia de Dios, y él explicó que como los judíos se quedaron en Persia y no regresaron a Judea, ya no era parte del pueblo teocrático de Dios, entonces el nombre de Dios ya no se asociaba con ellos que estaban todavía en exilio, sino se asociaba con los que habían regresaron. Muy creativo y completamente innecesario. Porque debemos considerarlo más bien una técnica literaria. Y hay una pista en 5.14 que sugiere, que sugiere esta pista. Y es en parte del discurso de Mardoqueo a Esther, cuando está tratando de convencerle que participara y ayudara. 4.15, 4.15 dice, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Entonces este sugiere aquí, como da una pista. Mardoqueo está diciendo, si tú no ayudas, de alguna parte, de algún lado, como indicando que, de algún lado, va a llegar la liberación y la salvación del pueblo. La idea es esta. Las huellas de Dios están en toda la historia. Y el no mencionarlo es una forma de resaltarlo, de enfatizarlo no mencionándolo. Y es muy creativo. Y podemos considerar las casualidades, la suerte, que a través, mala suerte y buena suerte, a través de este libro. Enfaticen que Dios controlaba todo para salvar a su pueblo. La belleza y la elección de Esther. O sea, ¿qué posibilidades de tantas mujeres que ella fuera la preferida? El conocimiento de Mardoqueo de la trama contra el rey. ¿Qué posibilidades había que Mardoqueo supiera de la trama contra el rey? El registro de las acciones de Mardoqueo en las crónicas reales. ¿Cuántas cosas pasaron ese día? Pues que se hayan anotado ahí. Claro, fue importante, pero podrían simplemente haber mencionado, estos malvados tramaron contra el rey y fueron ejecutados y tal. Pero Mardoqueo su nombre entró. El secreto de la identidad de Esther. Esther. Si hubieran sabido que era judía, a lo mejor no habrían entrado en el concurso, quién sabe. Las dos recepciones que el rey le dio a Esther, pues ella tomó su vida en sus manos y dos veces el rey le recibió. Y uno de los mayores, el insomnio del rey justo a tiempo, justo a tiempo. Si hubiera sido un día, una noche después, pues ya Mardoqueo habría estado ahí colgándose de la horca de Amán. La selección elegida de las crónicas para leer a rey. O sea, de todas las crónicas, de todos los anales de rey, escogieron, pues, parece que como al azar, y la llegada de Amán justo cuando el rey buscaba honrar a Mardoqueo. Y esto es irónico. Y la conversación es chistosa, porque, pues, este, el rey diciendo a Mardoqueo, ¿qué recomiendas? ¿Qué se debe hacer con la persona, el hombre a quien el rey quiere honrar? Y luego Amán dice, oh, pues, soy yo. ¿No? Y él describe toda la procesión en las calles y dice, perfecto, muy bien. Ve y hazlo para Mardoqueo. Y antes dice, ¿quién de mis oficiales está aquí? Y justo en ese momento, ah, dice, ah, Amán acaba de llegar. Amán, pasa. Tengo algo que preguntarte. O sea, una casualidad. Y la idea es que Dios estaba guiando todo. Y es aparente que la soberanía de Dios operaba en toda la historia de Esther. Al mismo tiempo, es aparente que son importantes las acciones humanas. O sea, no están ahí Mardoqueo, Esther, con sus brazos cruzados, esperando que llegue. No, están actuando. Entonces, aquí tenemos algo que está en toda la Biblia, ahora regresando a la teología sistemática, tenemos la soberanía absoluta de Dios controlando hasta el sueño de rey, y también tenemos la importancia de las acciones humanas que eran determinantes para salvar al pueblo. Y no se tradice. Más bien, concurren el plan de Dios con los actos humanos. Bien. Entonces, esto es una técnica literaria fascinante, la verdad. Es una obra de arte, el libro de Esther, enfatizando, no mencionando. Otra cosa, un asunto pendiente. En Éxodo 17, 16, dice, El Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra, hará guerra contra Amalek, de generación en generación. Y a través del Antiguo Testamento hay guerras con los Amalekitas. El rey Saúl había fallado al perdonar al rey de los Amalekitas, Agag. ¿Se acuerdan? En este curso lo vimos. La instrucción de Dios era ejecutar a todos y también no tocar nada, no echar mano al botín. Y él falló, él perdonó al rey, y también echaron mano a algo del botín. Y por eso fue rechazado como rey. Si el cis, mencionado en 2.5, fue el padre de Saúl, esto significa que Mardoqueo fue un pariente de rey Saúl. Y Amán dice que él fue Agagueo, o sea, pariente de rey Amalecita, Agag. Y esto es un detalle que explica mucho. Explica la enemistad, la antipatía entre estos dos hombres. ¿Por qué no se levantaba Mardoqueo en presencia de Amán? ¿Por qué no se agachaba en presencia de Amán? Era malecita, y peor aún, era de la familia de Agag, que fue el enemigo de Saúl. Entonces están llevando esta guerra de generación en generación. Aquí generaciones después, pues estas dos familias se acordaban. Y también explica el deseo de Amán de destruir no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos, porque parece como algo exagerado. Pero pues él también, el Agagueo, el Amalecita, está siguiendo de generación en generación esta guerra. En Deuteronomio 25, 17 al 19, el descanso de Israel de todos sus enemigos está asociado con la destrucción de los Amalecitas. Y después de la victoria en Esther, de los judíos sobre Amán y todos sus enemigos, dice que tuvieron paz de todos sus enemigos. Por fin, la victoria sobre los últimos de los Amalecitas. Y también el edicto, es un detalle muy interesante, el edicto del rey dio autoridad a los judíos no sólo a defenderse, sino también de saquear los bienes de sus enemigos. Sin embargo, tres veces el texto dice, no echaron mano a los bienes, no echaron mano a los bienes, no echaron mano a los bienes. O sea, precisamente el pecado que cometió Saúl, ellos rehusaron cometer. Aunque ellos tenían autoridad de hacerlo, dijeron, no, no vamos a tocar el botín. Y no sé si consciente o inconscientemente, pero no cayeron en el pecado que Saúl había cometido. Ahora, ¿qué podemos decir acerca del mensaje de Esther? Dios es soberano y cuida a su pueblo donde esté y en todas circunstancias. Aunque esté en Susa, aunque esté todavía en exilio, aunque esté bajo edicto de exterminación, Dios cuida a su pueblo. Y aun cuando la situación parece estar imposible, Dios está obrando incógnito. Y este es un tema que encontramos en la Biblia. José, pues parece que la situación perdida, pero Dios estaba orquestando todo para la salvación de muchas personas. Gedeón, pues parece, parecía imposible, y podemos pensar en muchos otros. Ruth, imposible, pues dos mujeres desamparadas. Y de ahí viene, da el rey David, Jesús, el ejemplo magno. Pues una situación perdida. ¿Qué más quieres? Muerto, crucificado. Una situación perdida, pero Dios estaba obrando la salvación. Y también las acciones buenas y malas de los seres humanos son parte del plan soberano de Dios. Y a veces, y esto es un tema que hemos visto varias veces, Dios utiliza instrumentos menos probables como una jovencita, 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 como Esther, o como una cruz romana, para llevar a cabo su plan de salvación. Y la muerte y la resurrección de Jesús es la gran reversión de fortunas. Todo se veía que iba en una sola dirección, y se veía muy claramente en todos los evangelios que la conclusión del asunto iba a hacer que Jesús muriera. Y, pues, predicho y hecho, murió. Pero la resurrección es la gran reversión que Dios utilizó hasta la muerte para traer salvación, revirtiendo, cambiando la fortuna, si podemos decirlo así, de Jesús, levantándolo de entre los muertos. Ahora, ¿cómo predicar el libro de Esther? ¿Cómo enseñar el libro de Esther? Lo he hecho en un par de ocasiones, y lo he hecho en un solo sermón, todo el libro de Esther. Y lo que he hecho es que yo simplemente conté en una forma dramática la historia de Esther, haciendo unos comentarios breves al final, para no echar a perder el impacto de la historia, pero haciendo unos comentarios al final, aplicando un poquito la historia. No haciendo tanto una exposición, sino haciendo mención de la soberanía de Dios y su plan de salvar a su pueblo por medio de medios, instrumentos poco probables, incluyendo sobre todo la cruz de Cristo. Y no es la única forma de predicarlo, pero yo tuve la idea de predicarlo así porque Raymond Dillard lo había hecho, y él fue uno de mis profesores, y él mencionó que él lo había hecho así, y que hasta los niños quedaban ahí durante 45 minutos completamente cautivados, dije, pues voy a intentarlo, y a lo mejor no tuve exactamente, o sea, la misma reacción, pero, pues sí, o sea, atención, la verdad, la gente prestaba atención a pesar de saber cómo iba a terminar la historia. Si se divide en secciones, no estoy diciendo que porque Dillard lo haya hecho y porque yo lo he hecho así y que tenga que ser así, para nada, para nada, pero si se divide en secciones es importante no perder de vista el flujo narrativo y las ironías que contribuyen al mensaje principal que es la salvación que Dios da a su pueblo. Entonces, si van a dividirlo, y se puede, yo leí el día de hoy una división en 14 diferentes secciones del libro que son unidades que se contrastan los unos con los otros y están en paralelo, una estructura bastante complicada, pero muy interesante, se puede, no hay problema, pero no hay que perder de vista la obra de arte que es el libro de Esther con el flujo irónico, con el flujo histórico, con el flujo narrativo que lleva a cabo el triunfo de Dios sobre todos los enemigos de su pueblo. Gracias por ver el video.